Buenos días, habla Alan Fogelquist desde Hillbottle, Oregon. Actualmente estoy viviendo en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Quiero saludar a todo mi contacto de YouTube y de Facebook. Y aprovecho esta oportunidad para hablar un poco sobre mis experiencias actuales. Estamos pasando por una época bastante difícil con la plaga del coronavirus. Mi punto de vista es que cada uno debe tomar el máximo cuidado para no contagiarse y para no contagiar a otra gente. Es una situación bien desafortunada que está afectando a todo el mundo y a la gente de muchos países. Ha habido millones de muertos ya por causa del coronavirus. Actualmente tenemos una nueva versión que es el Omicron. ¿Cuánto me gustaría poder hablar de cosas más agradables? Soy historiador y trabajador social, médico y psiquiátrico, con bastantes años de experiencia en cada uno de estos campos. Mi hobby es la fotografía y últimamente la videografía. Me gusta, si pudiera ahora estaría caminando por ahí, haciendo una especie de grabación de viajes por alguna parte bonita del estado de Oregón. Aquí tenemos muchos bosques, tenemos lagos, tenemos el río Columbia, que es uno de los ríos más grandes del continente de América del Norte. Este es mi primer video o video de este año. Aquí en Oregón no tengo mucha oportunidad para hablar español. La última vez que hablé español aquí fue en un restaurante mexicano que queda a como un kilómetro de aquí. Un restaurante bastante chévere, donde tocan música y el anfitrión y el dueño son gente bastante amable y bastante chévere. He tenido que postergar casi todos los planes que tenía para mi vida de jubilado. Bueno, me gustaría viajar especialmente a la Argentina y a Chile, a la Patagonia. Tengo bastante contacto con gente de Patagonia. La última vez que estuve por ahí en el sur del continente de Sudamérica fue en el año 1947. Cuando mi familia, mi padre y yo vivíamos en Paraguay. Parece que he perdido el conocimiento del guaraní y del paraguayo. Y después de eso, pasé la mayor parte del tiempo de mis experiencias con países hispanos. Fue en países del Caribe, en las costas Caribe de Colombia y en Puerto Rico. Fluctúo entre el hablado del costeño colombiano y del puertorriqueño. Ahora mismo no estoy con quien estoy hablando, así que voy a hablar una combinación de boricua y costeño colombiano. Eso es todo lo que tengo que decir hoy. Saludos a todos los amigos de Facebook y de YouTube. A los chilenos y argentinos les digo que un día de esto llego por allá. Y a ver si tomamos un cafecito o unos traguitos de vino. Aunque hablar francamente, dejé de beber alcohol hace como 40 años.